Música Buenas noches, bienvenidos a Somos Buenos. Tenemos un programón por delante y una primicia que trae mi compañero y amigo Nicolás Buñesca que está a mi derecha, Nico. Sí, vos estás a mi izquierda, gracias. Fioro, ya va a estar... Tinturamos así, mil millones de pesos tirados a la basura, así como lo escuchás. Nico te va a contar ya todos los detalles, mientras esperamos la llegada de Martín Lustó, el senador y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Qué lío que hay en Juntos por el Cambio, Nico. Y en la ciudad también, que arde por el corte en la 9 de julio, vamos a hablar de eso. Y también de Jujuy. Muy bien, vamos a hablar de lo que pasa en Jujuy. Por supuesto, tenemos datos escalofriantes que llegan. Hay 15 cortes en este momento en Jujuy. Lo escuchaste bien, 15 cortes. Y en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la lluvia, hay un acampe y el Ministerio de Desarrollo Social está tomado, Nico. Pero nos metemos ya en la historia del día. La historia del día tiene que ver con un escándalo en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Nico, todos los detalles. De Jujuy a Tierra del Fuego. A ver, la historia es así, es muy simple. Hace pocos meses, en abril, se venció el contrato que tenía la empresa de recolección de residuos de la ciudad de Ushuaia. El intendente de esa ciudad se llama Walter Woto, milita en la cámpora, es de la cámpora, y decidió llamar a la licitación para ver qué empresa podía volver a recoger la basura en la ciudad, que es un gran problema en Ushuaia. En basura en la ciudad abierto, es muy polémico. Ganó la misma empresa que tenía el contrato antes. Agrotécnica fue guina. O sea, se licitó, ganó la misma empresa. Seguiría todo igual. Pero no. Woto, de modo increíble, y aunque les parezca ahora ilógico, sacó un decreto municipal para pagarle a la misma empresa que acaba de ganar de vuelta el contrato, 968 millones de pesos le da el municipio. Mirá, ahí está el decreto. Ahí lo tenés. Este es el decreto, Nico. Pero pará, le da el municipio a la empresa para pagar indemnizaciones de trabajadores que no van a ser despedidos. De vuelta, el Estado en Ushuaia, la ciudad de Ushuaia, el municipio de Ushuaia, le va a pagar, o le pagó, le está pagando en cuotas, a la empresa que recoge la basura mil millones de pesos a empleados que van a ser indemnizados por seguir trabajando. A ver, Nico, déjame leer el decreto, porque el decreto es impactante. Estamos hablando, entonces, de un caso en la municipalidad de Ushuaia, gobernada por un intendente de la Cámpora, que renueva, que llama licitación para la recolección de residuos. Sí. Esa licitación la gana la misma empresa que venía recolectando los residuos en Ushuaia. Agrotécnica Fueguina SACIF. Así es. Y el intendente saca un decreto que escribe y que dice así, la municipalidad se comprometió a abonar a Agrotécnica Fueguina la suma de, te lo decía Nico, pesos 987.380.836 pesos. Mil millones de pesos. Pero, lee por qué ahora, mirá. ¿Por qué? Bueno, ahí lo tenés. Hablan de un pago de indemnizaciones y reincorporación. A los empleados. A los empleados de la empresa. La municipalidad de Ushuaia, habitante de la Cámpora, la gobernación Tierra del Fuego, la, está el mando de Gustavo Melella que no tiene nada que ver con voto. Le paga a una empresa que sigue contratando, porque no es que se cortó la contratación, mil millones de pesos como compensación por indemnizaciones y reincorporación de los empleados. Los empleados no fueron echados y la empresa que recolecta los residuos en Ushuaia es la misma empresa que lo hizo en los últimos, por lo menos, no sé, 10 años como mínimo. Sí, exactamente. Por algún motivo llaman a licitación y esa licitación la gana la misma empresa que venía recolectando residuos y que el Estado municipal de Ushuaia dice le vamos a pagar mil millones de pesos en compensación y por indemnizaciones. Se puede decir que son mil millones de pesos a la basura en el sentido metafórico y tal vez literal. Este contrato o este decreto generó la preocupación de los gremios municipales de Tierra del Fuego, del municipio, que le pidieron explicaciones al Intendente diciendo estamos preocupados porque las arcas de la ciudad están mal, no tenemos guita, y le están dando mil millones de pesos a una empresa para indemnizaciones de empleados que van a reincorporar la misma empresa. Vos dices, ¿cuál es la lógica? Bueno, hay varias hipótesis. ¿Querés que te diga después qué dicen en la empresa? No, decímelo ahora. Hablamos con la empresa y hablamos con gente vinculada con el Intendente de la Cámpora. En ambos casos dicen dos cosas. A ver. La primera te va a sonar conocido. Ah, pero Macri. Macri lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires con Moyano. Sí. Y lo hacen todas las intendencias y los municipios. No lo hacen. Ah, lo hacen todos. Esa es la explicación que te dan. Eso es la intendencia. No niegan el hecho. Al contrario, dicen sí. Hay un decreto que firmó el Intendente que le damos mil millones de pesos a la empresa que venía recolectando los residuos. Pero además hay una frase que la vamos a poner seguramente en placa, que es Moyano. Escucha esto. Moyano es Moyano. Claro. ¿Por qué se cola el nombre de Moyano? Porque los recolectores de residuos son afiliados al sindicato de Moyano. Lo que dicen en la Intendencia que Macri lo hizo en la ciudad no es así. No es por defender a la gestión de Macri, pero fue con empresas que terminaban el contrato. Y es cierto que Moyano presionó, él decía sí, para que los empleados indemnizados puedan comprarse un departamentito. Acá no. Acá les pagaron a los empleados. Para ser indemnizados y reincorporados. Claro. Un trabajo que no perdieron. No, que no perdieron. Y la plata sale de la Municipalidad de Ushuaia. Sí. Y además la empresa trabaja mal. De acuerdo a los concejales, opositores, y hay informes que hasta salieron en PPT. Hay un basural a cielo abierto y la basura. Es un gran problema en Ushuaia. ¿Por qué le dan mil millones de pesos? ¿Por qué dicen Moyano? Esa es la pregunta que te iba a hacer, Nico, y te iba a comprometer, porque tenemos el decreto. Vos tenés un montón de papeles ahí. Hoy estuvieron los teléfonos al rojo vivo. Mucha gente llamando y preocupada por este tema. Vos lo investigaste. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué le dan mil millones de pesos? ¿Por qué Moyano? Eso te lo dijeron a vos. Moyano, Moyano. Porque Moyano, obviamente, tiene intereses en una empresa con afiliados de su gremio y además tenía una alianza, o tiene, con el intendente de votos que le había prometido a un sindicalista camionero, Jorge Herrera, que iba a entrar como concejal en las listas de concejales de las últimas elecciones. Y Herrera no entró. Y ahí empezó a haber lío en la calle de camioneros. Fue un pago para ver que haya paz en la calle de Tierra del Fuego. Además, un pago a una empresa privada. De vuelta, el Estado, Ushuaia, la ciudad, le está pagando a una empresa privada mil millones de pesos para empleados que supuestamente fueron indemnizados y reincorporados. Yo les quiero decir esto a los empleados de Agrotecnica Fueina, SACIF. Son 986 millones o por ahí la cifra. Según la web de la empresa de recolección de basura, tiene empleados en Ushuaia 180 personas. El cálculo da 5 millones de pesos de indemnización para cada uno de ellos. Muchachos empleados de Agrotecnica Fueina, si no les pagaron 5 millones de pesos de indemnización a cada uno que es la cuenta que da, alguien se quedó con plata en el camino. Es cierto que es en cuotas. Yo creo que la última no se pagó en julio. Nico, quiero repasar la historia porque es una historia que cuando vos la trajiste, yo te decía, tan así es Nico, mil millones de pesos tirados a la basura. Mientras saludamos a Martín Lustó que está con nosotros. Cortito, Lustó, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Le tiene miedo a Moyano en la política? ¿Por qué? Bueno, está impresionado en la calle. Es una figura... Sí, pero la verdad es que no se puede tener miedo. A mí me ha tocado en algún momento con algún episodio en el Banco Provincia tener encontronazo y hasta negociación. Sí, sí. Ahora podemos ir con Lustó porque la 9 de julio está tomada. La 9 de julio sigue en los piquetes, está tomada. No sé cómo llegó Lustó del canal, ahora lo vamos a preguntar. Ahí está, mirá. Esa es la imagen ahora de la 9 de julio mientras Eduardo Bellivoni, uno de los jefes piqueteros, no es el único porque hay 10 piqueteros, ahora en el anexo del Ministerio de Desarrollo Social. Hablé con Bellivoni hace un ratito, Nico. ¿Qué dice? Quiero contarte qué me dijo. Estamos... Ahí está Bellivoni. Mirá, ahí lo tenés. Eso es el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, ¿sabés qué me dijo Bellivoni? Estamos buscando dónde dormir. No, llevo contando. Pero cómo le dije. Ah, se quería dormir en lo de... ¿En algún lugar por afuera del Ministerio? No, no, nos vamos a quedar a pasar la noche acá. Esto me dijo Bellivoni hace 25 minutos. Están allí y la 9 de julio sigue tomada y además esto genera mucho rebote político y muchas peleas internas en junto por el cambio porque la ciudad la gobierna, la reta, la reta hoy está en una interna muy dura con Patricia Bullrich. Bullrich hizo declaraciones durísimas. Esto conmigo se termina. Le vamos a preguntar a Lustón un ratito qué está pensando. Para solucionar esto, pero vamos, Nico, si te parece... Sí, de Ushuaia, Buenos Aires y ahora Jujuy, ¿por qué? Vamos a Jujuy porque... ¿Cuántos cortes hay? ¿Sabés cuántos cortes hay a esta hora en Jujuy? 15 cortes en Jujuy y la gente dice estas cosas. Estamos en el cruce de la ruta 9 y la ruta 52 en el ingreso a Purmamarca. Acá en este momento hay un corte, son unas 10 comunidades. Cinco sigo resistiendo, cinco sigo de coraje, manteniendo siempre. Todos los días hay al menos nueve cortes en diferentes puntos de la provincia y la tensión entre las comunidades que se manifiestan y la gente que quiere transitar crece cada vez más. Yo soy de Jujuy y voy a un trabajo que es muy importante. Lo que tengo después, a la altura de Uquía aproximadamente, esta ya es la cuarta vez que me toca esto, las primeras veces he demorado seis horas, bueno, el tiempo que ellos disponían. Y en los niños aparte por cuatro días, no vale la pena perder tanto tiempo. ¿Y qué van a hacer? Y aparentemente vemos de Purmamarca y por ahí nos volvemos para el salto. Claramente hay un montón de gente que está cobrando todos los días, le pagan para eso, le llevan la comida. No tengo problema en que estén al costado de la ruta manifestándose, pero son cuatro personas. ¿Qué pensás un poco de todo esto que está pasando? ¿Qué es todo político? Pues se montó sobre el reclamo justo al principio y que después ha sido utilizado completamente. Esta mañana, por ejemplo, yo pasé, habían nueve personas acá en el corte. En Tilcara habían tres personas. Y estoy en desacuerdo porque si ellos tienen derechos, yo también soy originaria. ¿Yo soy de Jujuy? Soy de Jujuy, soy de acá, de Tilcara. O sea, creo que es otra manera de reclamar. ¿Sabían de la situación que había? Sabíamos, sí. Sí, pasamos el primer allá adelante, pasamos justo, justo, y bueno, venimos para acá y bueno, nos enganchó una hora. ¿Usted arma un plan de viaje para hacer unos pocos kilómetros, digamos, en base al cronograma de cortes? Por supuesto, yo tengo que darme a dormir para poder ir mañana a la obra recién, porque hay otro corte en Tilcara. ¿En dónde se queda a dormir? En Maimara. Me quedo a dormir en Maimara para mañana recién poder pasar. Por eso vengo hasta ahora. La gente está enojada en Jujuy por los cortes. 15 cortes, Nico. Sí, hoy. Bueno, ahí lo decía uno de los hombres entrevistados, ¿no? Se va a un lugar, pasa la noche y sale al otro día. Sí. ¿Sabés quién está detrás, por lo menos de algunos de los cortes? Un personaje bastante singular. Un ex funcionario acá, ex militante montonero, pero míralo y ahora te le contamos bien quién es. Estamos acá en Pulmamarca, donde hay un corte entre la ruta 9 y la ruta 52, que son rutas nacionales. Y hemos venido acá a instalarnos por unos días un campamento en carácter de solidaridad, de apoyo y también de observación. Apenas llegamos tuvimos una reunión con varios líderes de las distintas comunidades. Saben lo que quieren, defienden esta tierra como pueblos originarios y como argentinos frente a las multinacionales y a estos dirigentes que son serviles de esos intereses. Y después, bueno, son conscientes que lo que ocurre esta especie de terrorismo de Estado que ocurre acá en Jujuy es un ensayo por si vuelve esta oposición liberal, con la Burri, con Morales, etcétera, a ganar la presidencia de la Nación. O sea, acá se está definiendo el futuro de la Nación nosotros. Ahí estaba Julio César Urien, es teniente retirado del Ejército. Teniente de Fragata de la Marina ha ascendido ese cargo por Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque Julio César Urien, estando en la Marina, fue de la misma camada de Astiz, hizo una sublevación en la ESMA contra el gobierno de Lanuce, no estaba todavía en la dictadura del 76, fue echado de la Marina por ser militante, obviamente peronista, pasó el tiempo y se transformó en un militante. Fue homenajeado por Néstor Kirchner. Lo ascendió, es teniente de Fragata retirado por un acceso que hace Kirchner cuando ya no estaba en actividad. Pero Julio César Urien, que ahora está en los cortes, está muy vinculado a Alicia Kirchner y además fue también una de las personas que se metió en la propiedad de Lagos Contigo de John Lewis con, por ejemplo, Jorge Rachid, un vocero de la Provincia de Buenos Aires que se había manifestado, por ejemplo, en contra de la vacuna de Pfizer contra el COVID. ¿Verdás? Además Urien, en su momento, compró con plata al Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner un barco para matar militantes K a Malvinas, de la Cámpora, los chicos. Obviamente no llegaron, naufragaron, el capitán dejó el barco, quedó al garete y ese barco llegó solo a Malvinas y fue a la esmerreír, obviamente, de los isleños y después la Argentina lo recuperó, no se sabe bien cómo. Ese es Julio César Urien, que está ahora en uno de los... 15 cortes en Jujuy, reitero este número, porque Jujuy no es una provincia muy grande, tiene 15 cortes, 15 cortes y vos los viste acá en Somos Buenos, estamos ya con Martín Lustó, quiero ir un poquito a la calle, Nico, porque la ciudad de Buenos Aires está colapsada en el centro, por lo menos, en la 9 de julio no se puede pasar y en el Ministerio de Desarrollo Social están 10 piqueteros que dicen que van a pasar la noche allí. Eso es la 9 de julio, es impresionante, porque además llovió. A ver, en el Ministerio está Belibón y entre otros piqueteros, ¿qué dicen? ¿Por qué están tomando el Ministerio? Ahí los ves en la foto. Ellos dicen que el gobierno no cumple nada de lo que promete, prometió comida, no les bajó comida a los comedores, prometió mejor hacer los planes y no hay, y además están reclamando un bono, un bono para todos los beneficiarios de planes, por ahora el gobierno no les da soluciones y van a dormir en el Ministerio, Nico. Sí, es así, mientras siguen los cortes en Jujuy, gran informe de Tomás Vidal. Lo que dicen Belibón y demás es grave porque no puede comprar comida, dice el Ministerio de Desarrollo Social, porque hace las licitaciones y nadie se presenta. ¿Por qué? Porque nadie quiere venderle al Estado por determinada plata y cobrar a los seis meses por la inflación. Muy bien, estamos viendo ahí las imágenes en la 9 de julio, estamos con Martín Lustó, es un dirigente político clave para hablar esta noche, ¿por qué? Por varios motivos, Martín. Por un lado es candidato a jefe de gobierno porteño, por otro lado es aliado de la RETA, la RETA hoy es cuestionado por un aliado de él, con quien va a competir, que es Patricia Bullrich, por estas cosas, por estos piquetes. ¿Hay solución, Lustó? Primero, yo creo que sí hay solución. ¿Qué es lo que ha pasado desde hace un tiempo a esta parte? Se ha permitido que se instalara una cultura del piquete. Y esto no es responsabilidad del jefe de gobierno, es responsabilidad de hace mucho tiempo, desde la tercerización de planes, hasta permitir que cualquier reclamo sea hecho cortando la calle. Desde el más chiquito, alguien que le faltaron 2.600 dólares en un allanamiento y corta la richeri, hasta cosas más grandes. Te das cuenta que es una cultura que se extendió cuando el problema que tenés que resolver es infinitamente menor que lo que causás cuando reclamás. Entonces hay manifestaciones que son muy grandes, que pueden ser espontáneas, como no sé cuándo era el corralito, o en la celebración de la Copa del Mundo, que obviamente desbordan, y eso no tiene solución en ningún país del mundo, lo estamos viendo en Francia. Pero a medida que vos permitís que se instale una cultura, se transforma en un modo que es recurrente. Esto de que ocupen un ministerio, lo estamos tomando con normalidad. Claro. No, y que haya una campa en la 9 de julio también. Tercerizás planes. El Estado paga planes, y esa misma gente que recibe planes, o los que organizan aquellos que reciben planes, o los que ni siquiera los organizan, los que los distribuyen, vienen y toman el ministerio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a retrotraer la cultura a la normalidad. ¿Cómo se hace esto con un código de convivencia distinto en la ciudad? En donde, como es en otros casos, porque esos cortes que vemos en Jujuy son de rutas nacionales. Sí, eso lo tiene que hacer. Exactamente, lo tiene que impedir el Estado Nacional. Sí, no se puede cortar. Así es. Pero el código de convivencia nuevo, lo que permite es, primero, ordenar cómo es el modo de protesta. En el momento que vos transcurrís por afuera del modo de protesta, hay un embargo de tu cuenta. Eso lo hemos visto recientemente en Mendoza. En Mendoza, por ejemplo, ATE con lo de Jujuy, creo, ATE protestó en otro país, menos en Mendoza, porque en Mendoza le embargan las cuentas, se las inhiben y no pueden hacer ningún giro de plata ni nada. Primer punto. Segundo punto, sancionar a aquellos que hacen la logística de los piquetes. Los que traen las carpas, los que traen los baños químicos, los que los transportan. Muchas de esas empresas, por ejemplo, de transporte operan en la ciudad. Está prohibido que entren los micros escolares. Pero un microtransporte de distinto tipo. ¿Por qué la ciudad lo permite? Te quiero preguntar también por lo que dijo Bullrich. Dijo, es tierra de nadie la ciudad. Estamos hablando de gente política que compite en el mismo espacio que ustedes y que de algún modo expresa lo que mucha gente cree que está pasando, que la ciudad en algunos casos no interviene o interviene mal. Pero con todo respeto, tampoco es que cuando Bullrich era ministra de seguridad, el tema estaba resuelto. De hecho, yo era diputado el día que le tiraron piedras al Congreso Nacional y hubo una sesión que se tuvo que levantar. Y el primer día la seguridad estaba a cargo, si no recuerdo mal, del Gobierno Nacional. Recién cuando la policía de la ciudad se hizo cargo, pudimos tener una sesión. Entonces, a mí me parece que lo que no hay que hacer son usar eslóganes de cosas que uno dice haber resuelto y que no se resolvieron en momentos como este, y mucho menos haciendo una crítica interna. O sea, ella lo que da a entender es que podría haber como... No quiero decir represión, pero bueno, un accionar de la policía... Pero yo lo pienso distinto. Yo pienso que lo que tenés que hacer es desescalarlo. ¿Qué es desescalarlo? Impedir que tenga este volumen. Impedir que tenga este volumen es saber que tiene un costo, que tiene una sanción, que aquel que ayuda a que la manifestación tenga este volumen... Pero por eso te repito la pregunta, Martín. Entiendo todo eso que decís. Pero ¿por qué no hizo nada hoy del Gobierno? Pero, ¿por qué digo esto? Porque en el momento que se desescala y vos vas corriendo la vara otra vez para el otro lado, la policía puede actuar. En el momento en que vos permitís que cualquier cosa esté avalada, si querés, culturalmente, entonces la policía está impedida de actuar. Entonces yo creo, no es que creo que un día hay que... ¿Qué hace uno ahora con eso? ¿Con esta cultura instalada? ¿Entra un día con tanques? La verdad que lo que hay que hacer es retrotraer la cultura siendo cada vez más difícil, costoso, con penalidades, este tipo de manifestaciones que transcurran por afuera del Código de Convivencia. Si no hubiera pobreza, tampoco habría... Hoy, exactamente, bueno, hoy existe en parte la multa, pero es insignificante. Y no existe un mecanismo administrativo para embargarte la cuenta inmediatamente. Vos estás peleando por ser el próximo jefe de Gobierno porteño. ¿A vos te gusta la gestión en seguridad y con los piquetes en particular de la RETA? Mirá, la gestión en seguridad, vos tenés... Y yo fui crítico, porque yo creía que la policía, en todo caso, se tenía que crear a medida que tenías las transferencias, las competencias de justicia y crearla todo al mismo tiempo y no en tres comunas. Pero la verdad es que fue un acierto. Tener policía propia fue un acierto. Y en materia tecnológica, el desarrollo que hizo la ciudad, tanto en el Instituto de Formación de la Policía, como en cámaras, como en los centros de monitoreo, como en los anillos que te permitirían impedir que entren vehículos que están vinculados al transporte de piqueteros, es una gran inversión y funciona. Que creo que en materia de seguridad, hoy, entre otras cosas, porque la ciudad no le exige, el Ministro de Gobierno, no le exige al Gobierno Nacional que los presos que están en comisarías en la ciudad estén en el sistema penitenciario federal, que es donde deben estar... ¿Por qué no lo hace? Jorge Macri. Sí, faltan 1.800 policías en la calle producto de eso. 1.800 policías en la calle. O sea, vos decís que por un error de Jorge Macri... No, yo no digo error, por lo menos no está exigiendo eso, no está exigiendo el cumplimiento del convenio y de cómo funciona esa materia. Primer punto. ¿Qué otra cosa se puede hacer en materia de seguridad? Muchos de los delitos que ocurren, vos, a menos que necesites una denuncia y que sirva un curso penal, tu denuncia, no denunciás. Si te roban la billetera, denunciás porque te falta el DNI. Si te roban la rueda del auto, denunciás porque necesitas el seguro. Pero un montón de otras cosas no se denuncian. Y cuando no se denuncia, no tenés perfeccionado el mapa de calor de dónde transcurre cada delito, a qué hora, en qué lugar. Y para eso necesitas otro sistema de denuncia. Hoy podés denunciar directamente sacando una foto con el WhatsApp y diciendo, está pasando esto acá. Y no tiene que seguir un curso judicial, pero brinda información para desplegar los recursos de otra manera. Hoy todavía no volvieron las comisarías cercanas. Son online. Ahora, una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué se pelean tanto? ¿Quién se pelea? O se critican del modo que los supuestos aliados o rivales, justo por el cambio. Usted acaba de responderle a Bullrich. Lo que acaba de decir Bullrich no es una crítica menor. Parece que estuviese criticando a un gobierno kirchnerista. Está criticando a su propio gobierno, que es la ciudad de tierra de nadie. Es fuerte. Yo creo que esa no es la manera de debatir. Creo que se debate con propuestas. Se debate diciendo, esto no está funcionando por este motivo y así hay que hacerlo. A mí no me gusta ese modo. Tampoco lo veo a Horacio Rodríguez de la Reta enganchándose en esa respuesta. Vamos a ir a un enredo, porque al mismo tiempo, Jorge Macri, que es el candidato que apoya a Patricia Bullrich, es ministro de gobierno de la ciudad. Bueno, ella tendría que decir algo también. No, no, pero le vuelvo a preguntar. ¿Por qué estas críticas cruzadas tan fuertes? Lo que usted dice solamente es porque Bullrich... No, yo noto una manera de debatir internamente. De un lado, extremadamente fuerte. Yo sé, Martín, que no hay soluciones mágicas y que no es fácil este tema de los piquetes. Sabemos que es un tema complejo. Ahora, te pido, por favor, que mires las imágenes de ahora, en este momento, abajo de donde uno toma el colectivo. Están las carpas. Se van a quedar ahí toda la noche. El Metrobús no se debería poder cortar, ¿no? Suponiendo que vos fueras jefe de gobierno, sos uno de los que tiene posibilidades. Te toca gobernar ahora, a esta hora, con esto así. ¿Qué haces? Pero yo expliqué porque vos no tenés que permitir que esto llegue a este nivel. Una vez que vos permitís, por distintas vías, por dejar ingresar, por no, otra vez, llevar, reducir la cultura del piquete. Yo te repito la pregunta. ¿Y por qué la ciudad no lo hizo? Entre otras cosas porque no tiene ese código de convivencia o no pensó que podía usar el anillo digital para eso porque no se inspiró en el modelo de Mendoza. Porque además, esto pasa todo el tiempo, estos cortes. No es que estos cortes, hoy nos levantamos y estaban los cortes en la 9 de julio. Yo creo, por eso digo... Y, perdón, y Macri y Larreta gobiernan hace muchos años. Sí, por eso yo creo que hay un montón de cosas que se hacen bien y la ciudad necesita un reimpulso de otras cosas. Necesita acelerar en algunas cuestiones, necesita modificar cómo encarar a otras, necesita nuevas ideas. Esto, como yo contaba, lo resolvió bien el Código de Convivencia de Mendoza. En Mendoza ocurre a la misma escala algo parecido. La ciudad de Mendoza es chica, pero la gente va a protestar contra el gobierno provincial a la ciudad de Mendoza. Yo estuve hoy es martes, ayer estuve con Ulpiano Suárez, con el intendente de Mendoza, con mi equipo de seguridad y con parte del equipo de él, peinando cuáles son, cómo es el código, qué cosas vieron que se podía modificar, cómo se fue implementando, cuáles son los detalles donde hay que poner atención. Lo que tenés que hacer es hacer que estas manifestaciones sean cada vez más chicas e impedir esta escala. Una vez que tenés esta escala, ¿qué haces? Y ahí yo tengo una mirada distinta de lo que hace el gobierno de la ciudad, pero además también de las declaraciones altisonantes. Claro que es un problema grave. Ahora, usted dice, de un lado, las declaraciones son muy fuertes. Usted empezó su lanzamiento con un discurso muy fuerte también contra Macri, Jorge Macri. No, yo no hago un discurso fuerte. Yo digo lo... A ver. Empezó diciendo como que no era porteño y no podía ser candidato. Lo resumo así. A ver, hay una vía... Yo siempre dije que voy a competir. Hay toda una vía que hay una impugnación. Ni me voy a meter en eso. No, pero el discurso... Ni me voy a meter en eso. Bueno, ahora la justicia dijo que estaba bien habilitado. Sí, sí, pero yo por eso no me voy a meter en eso. No me voy a meter en eso. Y no sé si fuera taza, peló. No me voy a meter. Es un curso que va por otro lado. Yo creo que los cambios de distrito están mal. Punto. Esa es mi opinión personal. A mí me lo han ofrecido en el 2014. En el 2014. Y dije, no, porque yo nací acá, vivo acá, nunca viví en otra provincia. No me importa si vos podés comprar una... No me importa. No lo hago. Ese es mi estándar. La crítica que yo hago es distinta. La crítica que yo hago es esta. Tiene que ver con el compromiso y con la vocación. En el año 2015 yo competí a jefe de gobierno de la ciudad. Creé un espacio en el 2013 en la ciudad. En el año 2015 competí a jefe de gobierno. Hice 32 propuestas y perdí. Seguí trabajando para que esas propuestas se implementaran. El sistema único de denuncias, el mapa del delito, la historia clínica digital, la construcción de un polo educativo en Mataderos. De las 32 propuestas, 28 las implementó un gobierno en el cual en ese momento nosotros no participábamos. No participamos. No es que yo cuando perdí, me fui a otro lugar a ver si en otro lugar me era más fácil ganar. Porque yo no busco poder personal. Busco que se transformen aquellas cosas de la ciudad de Buenos Aires donde nosotros tenemos un equipo que pueda aportar una mirada distinta. ¿Qué más pienso? Que si en estos 16 años de gobierno del PRO y es cierto que se transformaron un montón de cosas, si vos no las viviste adentro, porque en esos 16 años Jorge Macri estuvo siempre en Vicente López y San Fernando. Ahora me gustaría ver cómo cantaban. Pero perdón, no vivió acá. Y yo lo que digo es que es un poco pecar de soberbia decir que vos estuviste gestionando otro lugar, que tu equipo conoce otro lugar, pero que un año antes venís solo, porque no venís con equipo. Nosotros tenemos un equipo muy grande que trabaja dentro del gobierno de la ciudad y que trabaja fuera del gobierno de la ciudad. Pero pará, me parece pecar de soberbia decir que porque administraste un municipio que tiene más o menos un poquito más de habitantes que Palermo, y en el cual hiciste una escuela, una escuela y un paso a nivel, me digas que vas a administrar la ciudad de Buenos Aires de golpe. Entonces yo, desde el punto de vista de nuestra visión, lo que critico es el compromiso... El cambio de domicilio. Sí, pero tiene que ver, no es el cambio de domicilio porque sí, porque si él hubiera armado un equipo para ir a gobernar Formosa o La Matanza, te digo, bueno, armó un equipo, lo instaló allá, pero la verdad que no es eso. Es un cambio de domicilio después que él intentó ser gobernador y no pudo competir contra Santilli. Nos dejás mostrarle a la gente que por ahí no lo vio, esto pasaba en el acto de lanzamiento de Martín Lusto, miralo. ¡Legas a nosotros! ¡Legas a nosotros! ¡Legas a nosotros! La verdad es que me pareció muy ocurrente. Te divirtió. Me pareció ocurrente. Yo en ese momento, te voy a ser sincero, yo desde arriba del escenario no entendía qué estaban diciendo, no entendía qué estaban cantando. Si no, en lugar de apaludar, me hubiera reído. Desde arriba del escenario, vos acá lo tenés grabado, tenés los micrófonos. La verdad que desde arriba del escenario, en la distancia, no se entendía. Si lo hubiera entendido, me hubiera reído, porque me pareció muy ocurrente. ¿Se rió cuando él le contestó? ¿Cuántas veces dijo? 125. 125 por la 125. Bueno, yo creo que otra vez es mirar el pasado. Yo estoy hablando de vocación, compromiso y conocimiento de la ciudad. Quiere mirar el pasado, no hay ningún problema, pero lo que no podemos tener es memoria selectiva y doble vara. Queremos mirar el pasado, entonces él puede mirar el de, el propio, cuando hizo campaña con Massa. ¿Cómo puede ser que, si yo voy a ser senador de su primo, en la misma boleta, está bien mi pasado? Si voy a ser embajador, está bien. Si quiero competir por la ciudad, no. Fue embajador, obviamente, de la gestión. Fue embajador de la gestión de Macri, fue senador en la misma boleta, porque me lo pidió Mauricio Macri, que acompañara esa boleta. Entonces, el pasado, el pasado solo se trae cuando nosotros queremos competir en la ciudad. Eso me parece doble vara, igual que criticar que San Juan está mal porque es el hermano, o que la constitución se hace un chicle en Tucumán o en San Juan, y acá no. Nosotros si decimos que defendemos ciertos valores en Juntos por el Cambio, tenemos que defender esos valores. ¿Cuáles son? La constitución, la no manipulación de las leyes electorales, en mi opinión el no cambio de distrito, el debate. ¿Se va a debatir con Jorge Macri? Es que ahora parece que no quieren debatir. ¿Quién no quiere debatir? Jorge Macri. ¿Ah, no quiere debatir? No, ahora, ustedes lo deben saber porque es en este canal. Sí, lo hacen. No, 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 no lo saben. No, no lo sabemos, pero... Lo que están diciendo ahora es que la condición que puso el equipo de Jorge Macri es que si hay debate presidencial hay debate local. Y esta es una ciudad autónoma, nosotros tenemos derecho a debatir los temas de la ciudad, por eso es que la elección es concurrente. También la otra es una decisión del pro. No, no es una decisión del pro si se debate en la ciudad. En esta ciudad hubo debate todos los años. En el 96. Será el canal, ¿no? Puede ser el debate... En cualquier lugar. No tiene por qué ser uno, pero acá hubo debate. La ciudad de Buenos Aires debatieron, los candidatos al jefe de gobierno, en el 96, en el 99, en el 2003, en el 2007. En el 2011 no quiso debatir el candidato al kircherismo y no hubo debate. Ese no es el modelo que nosotros queremos. Yo debatí en el 2015, debatí en Las PASO con Ocaña y debatí después con Horacio Roiglareta. Horacio debatió con Gabriela Michetti y después debatió conmigo. Es una cultura que queremos defender. No, no... Sí. No, vamos a meter en la pelea nacional, ¿te parece? No, pero no... No, no, no. No, 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 no. Hablamos bastante de la ciudad. No, ¿Masa sabe de economía? ¿Masa? Sí. No vamos a hablar de masa. No, no sabe de economía. No sabe de economía. No sabe de economía masa. ¿Y el equipo de masa? Hay gente en el equipo de masa que sabe de economía, sí. ¿Y cómo la está llevando? ¿Cómo la está llevando? No sé a vos qué te parece, 130% de inflación, pobreza creciente, falta de reserva. ¿Cuál es el problema que resolvió Masa? ¿Esperabas algo mejor de él o no? No, no tenía ninguna expectativa en particular, no. Ahora, todos están hablando de Cristina. Quiero preguntarte también, Martín, sobre esto. De hecho, Máximo Kirchner públicamente dijo, la tenemos que sumar a la compañera Cristina. ¿Pidió por la madre? ¿Pidió por la mamá? Sí, en un acto nulio. Hay mucha ansiedad en el kirchnerismo porque Cristina se ponga la campaña al hombro, temen que con la candidatura sola de Maza no alcance. Mirálo. Traerles el saludo de la compañera Cristina. Que hablé antes de venir para acá. La quise convencer, pero no pude. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? Que recorra los lugares, que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y las argentinas. Bueno, ahí está. Yo le pido por la madre, Máximo Kirchner. Dijo Horacio Verbisky, que es una escriba del poder, que estaba consensuado y que Cristina va a hacer campaña en el conurbano. ¿Lustos es uno de los que más le hace grima con ella? Carceos con ella, muchas veces. Sí, en el Senado, ¿no? Sí, muchas veces, sí. ¿Es difícil? ¿Es difícil qué cosa? El vínculo con Cristina. A ver, primero lo que creo es que este es un síntoma de dos inconvenientes simultáneos. Cristina tiene cada vez menos poder. De hecho, gran parte de mis peleas en el Senado fue por el manejo que ella hace del Senado. Después debatí un montón de cosas. Pero ya no tiene ese poder. Ya hasta perdió la capacidad de tener mayoría propia en el Senado. ¿Por eso lo elige a Massa? ¿Porque perdió poder? Primero perdió poder y perdió atractivo electoral. Entonces elige a Massa. Pero cuando elige a Massa, este es un gobierno tan malo que tampoco le basta. Entonces la van a buscar a Cristina a ver si vuelven a generar una alquimia que ya fracasó. El frente de todo no es de todo. Y que además hay un sector del electorado, Martín, que no quiere votar a Massa. Claramente por algo lo ponen a Juan Grabois también como candidato. Por eso. Entonces me parece que es una doble debilidad. Es la debilidad de ella que le hace surgir un candidato o le hace buscar otro candidato. Y la debilidad del candidato que igual la van a buscar a ella a pesar de que esté debilitada. ¿Hace cuánto no se siente el Senado? Varios meses. ¿Varios meses que el Senado no funciona? Y tengo que... Un par de meses seguro. Ahora tendría que hacer memoria a la fecha exacta. Vos decías hace un rato, ¿no? Nos tomamos con normalidad que esté un ministerio tomado. También nos tomamos con normalidad que el Senado no funcione. Y congreso entero. Bueno, es que no hemos podido tratar uno solo de los proyectos que presentamos los diputados, los senadores opositores. No se trata nada que no quiera ella. ¿Y qué quiere ella? Ahora lo que quería es el nombramiento de jueces. Por eso no se sesiona. Porque ellos quieren sesionar para nombrar a los jueces. Decíamos antes, ¿no? No habría 9 de julio cortada si no existiera la pobreza en la Argentina. ¿Cuánto tiempo... Si se empieza a hacer todo bien en la próxima gestión. Qué optimista, Nico. No, no. Le voy a preguntar. Si se empieza a hacer todo bien, o más o menos bien. ¿En cuánto tiempo se puede dar huevo? O se lo puede cambiar. ¿Estamos tan jodidos, muy muy jodidos, o todavía hay solución? No, yo no tengo ninguna duda de que hay solución. Y además lo que noto... ¿Es muy a largo plazo? No. Y además lo que noto es que... Lo noté el otro día en San Juan, cuando fui a acompañar al Triunfo Borrego, que la gente tiene ganas de dar vuelta a la página. Lo vi en San Luis, cuando fuimos con el Triunfo de Poggi, pero lo noto en la calle. La gente quiere pasar de pantalla del videojuego. No quiere más esto. ¿No quiere nada? ¿El kirchnerismo está terminado? Y yo realmente, no sé si el kirchnerismo está terminado, este gobierno está terminado, este modo de tratar de resolver los problemas. Ahí tienen los planes sociales administrados como los administraron, miren cómo termina. Con los mismos que ellos financiaron adentro de su propio Ministerio de Desarrollo Social. Entonces la verdad que eso no va más. Este modo de manejar el Estado que ustedes contaban recién, mil millones de pesos, no va más. Desperdiciar plata todo el tiempo no va más. La verdad que no va más. Ningún gasto que no le rinda al ciudadano un beneficio tiene que estar, porque si no es preferible bajar impuestos y chau. Es el camino que hay que recorrer. ¿Y por qué no en largo plazo? Porque yo creo realmente que si empezás a hacer las cosas bien, se va a generar un shock diferente. Yo tengo mi propia visión, ya lo he dicho muchas veces, de cuáles son las cosas que hay que hacer a nivel nacional, que generaría un shock de expectativas. Porque yo digo, el shock es cambiamos de rumbo todos juntos. Y después los pasos son graduales. Pero si vos a ese cambio de expectativas le sumás ciertas condiciones que la Argentina va a tener, desde el punto de vista de aliviar la restricción de dólares, de falta de dólares, que siempre es lo que te genera este tipo de crisis, el dólar que se dispara y la inflación que crece y la pobreza que crece y la economía que cae. Si vos haces las cosas bien y generás un shock en ese sentido, de mira, estas son las cosas por donde vamos a ir, que ni siquiera yo creo que tengan que ser, como dicen algunos, un guadañazo, un hachazo, un mazazo, un semidineamentar. Yo no creo eso. Realmente creo que si haces eso con una coalición grande, con el alivio que vas a tener externo, podés empezar un proceso de crecimiento. Queremos preguntarte por la ley de alquileres, que es un tema que todo el mundo está hablando. Si hay o no solución, ¿puede ser después del corte? ¿Te quedás? Sí, claro. Un parpadí y volvemos. De pronto el teléfono. De pronto el teléfono, sí. Mucha tensión por la campaña, mucha tensión. ¿Faltan ciento y pico días? No, sí, pero para... Para las PASO. Para las PASO faltan 40. No, para las PASO... 40 días faltan. Ah, bueno. 40 días. Es el 13 y Julio tiene 31, faltan 40 días. Sí. ¿Por qué la ley de alquileres sigue estando ahí, si la oposición y el oficialismo están de acuerdo en qué es mala? No, el oficialismo nunca vi que diga que es mala. De hecho, hay las cosas principales que hay que corregir. Bueno, se supone que Massa está en contra de esta ley, que se comprometió a hacer algo, ¿no? Bueno, pero yo nunca vi que se pudiera avanzar. No veo que el kircherismo haya llamado a una sesión para debatir la ley de alquileres. De hecho, la oposición todo el tiempo intenta juntar el cuórum para ir a modificar la ley de alquileres. La ley de alquileres, cuando se debatió, algunos de nosotros advertimos que había una parte que estaba bien, que es la que te explica de quién son las expensas extraordinarias, o que la BL o la inmobiliaria, lo que es taxativo, pero la otra parte iba a generar un impacto. Ahora, igual hay cosas que se pueden hacer mientras eso se... Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene instrumentos para incentivar que haya más construcción de viviendas de alquiler en el sur de la ciudad, para determinados grupos socioeconómicos y en determinados lugares de la ciudad. Y después el microcentro se puede reconvertir en un barrio joven. Barrio joven y tecnológico. Ahí hay un montón de facultades y universidades alrededor, hay medio de transporte, hay infraestructura tecnológica enterrada, no se puede desaprovechar. Porque está como un lugar fantasma después del confinamiento. Bueno, de hecho, este lugar, hoy en la mañana estuve recorriendo Constitución. Cuando vos vas a la ciudad vieja Montevideo, hay una reconversión enorme de la ciudad vieja, y pasa hasta en La Habana. ¿Sí? Todas las partes viejas históricas se reconvierten en un montón de ciudades y tienen mucho valor, valor arquitectónico, valor cultural, valor social. Eso también se puede hacer. Le voy a hacer una pregunta al revés, cuando yo le pregunté más a mí, me dijo, ¿y vos qué pensás? Este es un país tan loco que más se asume en el Ministerio de Economía, más o menos con una inflación... 75%. Sí, con el nivel de 4 a 10. Y lo primero que tiene que decir es, no llego acá para ser presidente. Como si ese cargo, en esa situación, lo podía apuntar para presidente, o candidato a presidente, y hoy finalmente es... Con una situación mucho peor, todavía. Sí. ¿Para mí qué quiere decir eso? Sí. Eso quiere decir que el frente de todos no tiene ningún candidato. Tiene que poner al Ministro de Economía de una gestión que claramente en economía viene fracasando. Bueno, en economía no, en todo lo que viene fracasando. ¿Vos no le das ninguna chance al kirchnerismo, y a Massa en particular, de ganarle poder en la selección? Yo creo que no. No tiene. No sé, ¿salvo que los argentinos realmente votemos que queremos esto? Bueno, en muchas de las elecciones provinciales, ganaron, ¿no? Bueno, Formosa ni hablar. Formosa es el caso extremo, 70%. Formosa es el caso en el que criticamos, cuando alguien reforma la Constitución, la interpreta como quieren, ¿sí? Ah. Se perpetúa en el poder. Está picante. Está picante, está picante, y ya que está picante, le voy a hacer una pregunta picante. Dale. La pregunta tiene que ver, te traigo de vuelta a la interna, a la interna nacional. Vos estás muy crítico de Patricia Bullrich. Bullrich hoy disputa con la RETA. Pero ¿dónde me viste crítico de Patricia Bullrich? Yo lo que digo es que el enfoque que yo tengo para la economía es distinto que el de ella. Perfecto. Bueno, es un tema... Está saliendo... A ver, vamos a una información de último momento, Nico, porque está pasando de todo. Bellivoni, Bellivoni está saliendo en este momento del Ministerio de Desarrollo Social. No va a dormir ahí, parecería. No va a dormir ahí, se va junto a 10 piqueteros, Nico. Hay otros líderes piqueteros, además de Bellivoni, pero bueno, es el más conocido. Esto es una noticia en la República Argentina. Ha dejado de estar tomado parte del Ministerio de Desarrollo Social. No sabemos si va a volver a entrar. Ahora le vamos a mandar un mensaje. Sí, a ver qué es lo que pasa. Le llevan ahí un paraguas como especie de ruche. Se va Bellivoni cantando, suponemos que algo habrá conseguido, ¿no? Sí. Porque dijo que no se iba el Ministerio si el gobierno no le daba algún tipo de solución. Los festejos. Ahora, mientras, en el próximo corte vamos a averiguar qué pasó y vamos a contarle a todos los televidentes qué está pasando en la 9 de julio, si se van o si se quedan. Seguramente va a hablar ahora con los medios, ¿no? Seguramente va a hablar. Bueno, ahora lo vamos a tener. Esa es esta imagen de la Argentina. Mira, ya lo expliqué, la anomalía de que entregás planes y te toman el Ministerio de Desarrollo Social. Además, gente afina al mismo gobierno. Eso te... Bellivoni no. No, Bellivoni es opositor, ¿no? No le crees. ¿Liboni es oficialista? No, digo, pero muchos de los grupos que protestan y toman y en contra... Muchos de los grupos es cierto. Y los grupos están alimentados desde el propio gobierno y después van y le reclaman a todos los zapatos, que también es parte de una interna. Bueno, esto es parte del desaguisado que tiene este gobierno. ¿Cuántos años tiene Lustó? ¿Cuántos años tiene Lustó? ¿Mi padre? No, no, no. 52. Podría ser parte de la cámpora, ¿no? Máximo cree que tiene 40 y... Sí, por ahí. Sí, por ahí. Máximo cree que es 50. No, no podría. ¿No? ¿Por qué? Porque pienso muy distinto. Ah, eso. De lo que queda de la cámpora, Nico. De lo que queda. ¿Cómo lo que queda? Y la cámpora tiene muchos problemas. Ah, bueno. La Roque por un lado, que se acaba de ir de la lado. Bueno, después lo contamos. Ah, bueno. Después lo contamos. La Roque tiene más o menos edad. Ahora, ¿qué piensa de esa parte de su generación? Que muchos fueron ex-alumnos del Nacional también. Bueno, que hicieron, ¿no? Sí. Pero no todo el mundo en una institución piensa igual. Yo creo que tienen ideas viejas. Creo que son, ya no jóvenes, porque ninguno de nosotros es joven, que es otra parte, ¿no? Que la verdad que la Argentina, para mí, la política reclama una renovación. Desde hace rato. Yo peleo mucho para que el radicalismo se renueve. Y creo que hay renovación en los Rodrigo de Loredo, en los Maxi Pujaro, en los Tetá. Creo que hay renovación. Pero creo que es una generación de jóvenes, o digo, de edad intermedia, que piensa 50 años atrasado o más. Jóvenes conservadores. Dejame decirte algo. Dejame decirte algo. Tenemos, mirá, justo Bellivoni me acaba de escribir. Me acaba de escribir Bellivoni. Hay acuerdo, hay acuerdo. Quiero decir, hay acuerdo. Lo escuchamos. Dale, después siete horas. Aguantaron acá, pie firme. Se metieron abajo de las carpas, abajo de los edificios. Pero aguantaron porque era muy importante que tuviéramos una respuesta muy clara y muy elemental. La comida no puede ir a la campaña electoral. La comida tiene que ir a los barrios populares que necesitan comida. Hoy tenemos, lo tienen los compañeros por ahí, la agenda, que es lo que veníamos buscando. El cronograma de alimentos de todos los comedores populares de todo el país para que cada compañero y cada pibe... No son cosas tan difíciles de conseguir. Es increíble que tuviéramos que estar siete horas esperando en una reunión que funcionarios que tendrían que estar atentos a este problema más que nadie, es el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué desarrollo social va a haber en la Argentina si en los comedores populares no hay comida? ¿Qué desarrollo social va a haber en la Argentina si ni siquiera la Ministra está preocupada por este problema? ¿Ustedes escucharon alguna declaración de la Ministra, alguna respuesta? Entonces, hemos conquistado esto. Bueno, ahí estamos. Hay acuerdo. Hay acuerdo, dice Beli Boni, después de siete horas, Nico. No sabemos si se va a levantar el acampe la 9 de julio. Sí, sí, se va a levantar. Se va a levantar, se va a levantar. Ah, se va a levantar el acampe la 9 de julio, mañana entonces supuestamente se va a poder transitar en la Argentina. Si no hay otro piquete, Nico. Por eso en la Argentina nunca se sabe, Beli Boni dice que ha conquistado lo que está pidiendo, que es comida. ¿Qué piensa, Alberto? Dos reflexiones. Primero, lo escucha Beli Boni decir que la comida no tiene que ser parte de la campaña electoral. Nada de lo que da el Estado tiene que ser parte de la campaña electoral. Absolutamente nada. Nada. Que lo vemos muchas veces. Y lo otro es, muchas veces, cuando uno ve un piquete, el piquete es la doble ausencia o fracaso del Estado. No puede responder a una demanda o un problema, genera inflación, genera pobreza, genera hambre. Entonces genera un problema o no puede responder y después cuando viene el corte no puede hacer que transcurra por los carriles normales. Entonces, otra vez, la extensión de la cultura del piquete muestra la extensión del fracaso de nuestro Estado, que es lo que hay que revertir. Muchas gracias, Luzto. Gracias por venir. Nos vamos al último corte y tenemos mucha información. Ya volvemos, ya. Mucha información. La cámpora está todo peleado. Ahora vamos a contar lo de la cámpora. ¿Qué está pensando Macri? ¿Qué está pensando Macri? Gracias, Luzto. Gracias a ustedes. Al filo de la medianoche lo que estás viendo ahí en la pantalla es el posible final, del acampe en la 9 de julio porque salieron los dirigentes sociales del Ministerio de Desarrollo Social donde iban a dormir. Eso era una novedad. Bueno, lo contamos en el inicio de Somos Buenos. Hablamos con Belibón y dijo, nos quedamos a dormir en el Ministerio de Tolosa Paz y la gente se queda en la 9 de julio con las carpas bajo la lluvia. Ahora me pregunto, Nico, ¿no se pudo arreglar antes siete horas de negociaciones entre el Ministerio y los piqueteros? Evidentemente no se pudo, no se quiso, no se supo arreglar antes. No es solo el pueblo obrero, ¿no? El movimiento... No, unidad piquetera son varios partidos, varias agrupaciones piqueteras que están dejando la 9 de julio. Estaba parcialmente, no, totalmente tomada la 9 de julio. Yo te digo, el canal que hay en la Constitución, como todo el mundo sabe, vi cortes de lugares donde antes no lo sabía y me parece que creo que también las gomas quemadas son una especie de novedad. Empezó la campaña electoral, no quiero decir con esto que no sea cierto los reclamos que está haciendo Belibón esta. Mirá, ahora hay de vuelta gomas quemadas. Esto es ahora. No solía haber gomas quemadas. Si no me equivoco, ¿no? Fuego en las calles en los cortes de la 9 de julio. Una nueva escenografía piquetera, Nico. Me parece, ¿no? Capaz me confundo y si me confundo me retractaré. Pero tampoco parece que lo vayan a levantar muy rápido si están quemando gomas. Pero atención con esto que dijo Belibón, si es que es cierto. Que no tienen comida en los comedores porque el Estado no puede contratar a la gente que se la venda porque los proveedores dicen, no, yo te vendo esta comida con esta licitación en este momento y vos me pagás dentro de 90 días. Entonces pierdo plata por la inflación. Así es, pero bueno, este tema va a seguir porque los reclamos, acordate lo que te decimos, no terminan hoy. Hay muchos reclamos contra el gobierno. Está el clima político muy caliente. Hoy te mostramos lo que pasa en Jujuy. Pará, pará. 15 días. Sí, dale. Paráme. ¿Vos tiraste ahí? ¿La cámpora están todos peleados? Ah, pero me cambiás el foco. ¿Querés hablar de la cámpora? Hablamos de la cámpora, Nico. Me dijiste que vas a hacer un informe para la semana que viene. ¿La cámpora todos peleados? ¿No es Unión por la Patria? ¿No están todos juntos? Sí, Unión por la Patria existe, pero también existen las peleas en la cámpora. A ver, ¿qué está pasando en la cámpora? No, la semana que viene. La semana que viene. Bueno, ¿qué querés hablar? Tirame lo que quieras. ¿Querés hablar de Macri? ¿Qué está pasando por la cabeza de Macri? La decisión de Macri. La decisión de Macri. Bueno, todo el mundo dice Macri está jugado por Patricia Bullrich. Va a salir a hacer una declaración en favor de Patricia Bullrich para decir, esta es mi candidata. ¿Lo va a hacer? ¿Sabés qué, Nico? Me parece que Macri lo iba a hacer y lo está pensando mejor. ¿Por qué lo está pensando mejor? Porque dice, ojo, el rival no es la reta, por más que él quiera que gane de Patricia Bullrich. El rival se llama Sergio Massa y va a estar, dice Macri, en las elecciones de octubre. Para eso necesitamos que Bullrich y que la reta hagan una alianza táctica que los dos se muestren victoriosos la noche del 13 de agosto. Veremos si es así, ¿no? Primero hay que votar. Y después de eso... Bueno, esto es lo que está pasando por la cabeza hoy de Macri, que se va de viaje por lo menos 20 días al exterior. Chau, Nikito. Chau. Gran programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el martes que viene. Se quedan con Franco Mercuriali. Martes a las 22. Chau. 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 Gracias por ver el video.